¡Qué bella! Yo no soy Lili Guzmán, pero ella está aquí. ¡Hola, Lili! ¡Mi niña preciosa! ¡Ay, me parezco a Yadna! ¡Ay, me parecía a Yadna! ¡Un pechote, pechochísimo! ¡Un pechote para ti! Pero es que la verdad es que lo de Lili y yo viene de lejos. Jovencita, primer programa de televisión esta noche de María Celera en aquella época. ¿Cuántos recuerdos, cuántas memorias compartidas y verte otra vez cada vez que te ves una fiesta para mí? ¿Cómo estás? Igual, mi amor, te quiero un montón de adultos, ¿sabes? Y estar con ustedes esta noche, primeramente se ven preciosísimas las dos. Y es un gusto poder saludarlas hacia la distancia. Pero ya pronto nos vamos a ir. Lili, estos meses de pandemia, de confinamiento, en un principio de incertidumbre, de temores, de pérdidas de personas queridas, en soledad, a distancia, sin poder despedirnos, han sido traumáticos para el mundo. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has vivido tú todo este proceso junto a tu familia, a tu esposo, a tus hijos y tu comunidad de seguidores? ¿Qué tipo de responsabilidad como una líder dentro del mundo cristiano evangélico, no solamente como cantante, sino ya en tus prédicas, has tenido tú en todo este proceso? Pues mira, la pandemia para mí fue un tiempo, yo creo que Dios preparó para sentarnos, para calmarnos, para poder detenernos un poquito de todo el ajetreo que teníamos. Digo no solo, hablo teníamos en general, porque pienso que fue un tiempo de descanso para el alma, para la mente, para el mundo, para la naturaleza. Yo sé que trajo muchas cosas negativas, pero yo personalmente no sabía lo importante que iba a ser la pausa para mí. Yo estaba preparándome para empezar un tour, pues allá en Estados Unidos, haciendo diferentes cosas, súper ocupada, trabajando en un nuevo disco. Y cuando pasó todo esto, fue como que, uff, ¿ahora qué vamos a hacer? Y literal, pude escuchar la voz de Dios que me dijo, es un tiempo para dar gracias, es un tiempo para agradecer, para disfrutar a tu familia. Y créeme que la pasé súper bien los primeros tres, cuatro meses, fue muy agotador en casa, pero pude disfrutar a mis hijos como hacía mucho que no los disfrutaba. Y en cuanto a la responsabilidad como líder con mis seguidores y la gente que es bendecida con lo que Dios nos ha entregado, pues yo creo que fue un tiempo de acercamiento también con ellos. Pude hacer muchos, muchos lives donde estaba conectada con la gente, pude hacer muchas clases en Zoom donde estaba enseñando diferentes cosas. Tuvimos contactos aún individuales con algunos seguidores que estaban pasando por situaciones emocionales fuertes. Fue un tiempo, honestamente, que si lo supimos aprovechar, nos enseñó mucho. A mí me enseñó muchísimo, me enseñó a estar más conectada con Dios, a ser un poquito más compasiva, a ver la necesidad de la gente, a extender la mano, a ver cómo estaba mi vecino, mi vecina. Porque a veces andamos tan ocupados que nos volvemos egoístas y solo sabemos de nosotros, de nosotros, de nosotros y no nos involucramos en la necesidad de nuestro entorno. Así que no sé ni cómo decirte, fue un tiempo de desafío, pero a la misma vez de mucho aprendizaje para ti. Lili, los Estados Unidos ha sido, iba a decir uno de los países más golpeados, no, el país más golpeado por el coronavirus en todo el mundo, con la mayor cantidad de infectados, la mayor cantidad de personas fallecidas. Y están ahora viviendo una segunda ola importante en ese país. Existía el temor de que después de la festividad de Thanksgiving aumentaran otra vez los casos y está ocurriendo. Eso es lo que se está viendo en este momento. La comunidad dominicana perdió mucha gente buena en la primera ola. ¿Cómo ves tú la situación ahora con esta segunda ola en la Navidad, las reuniones familiares? ¿Y qué le dices tú a la comunidad cristiana ante esta situación? Es una situación preocupante. Y pues a mí que me ha tocado estar haciendo algunos eventos que realicé durante, ya cuando empezó como a liberarse un poquito más la gente y a darnos el ok para salir, estuve haciendo algunos eventos en inglés que no se cancelaron. Fue un poquito extraño para nosotros y ahora mismo se están abriendo aún más actividades y sobre todo en Texas, que es mi ciudad, la gente guardó los primeros meses muy bien, pero después como que dijeron ya no más. Y recuerdo que una tarde fuimos a un bar que mi esposo, mis hijos y yo y había, o sea, parecía como que era la convocatoria más grande de la historia. Habían tantos jovencitos de 16, 13, 14, 15 años paseando, bailando, bebiendo, o sea, como si nada. Y después obviamente de ahí siguieron aumentando más los casos. Yo creo que con esta segunda ola podemos ver muchísimas más pérdidas nuevamente. Puede que sea hasta aún más, pero yo pienso que algo estoy viendo y es que mucha gente que está enfrentando el virus ahora, como que hay un poquito más de entendimiento de cómo tratarlo. Tengo amigos cercanos, muy cercanos, que están sobrepasando el virus precisamente esta semana. Una familia completa, amiga mía, de Dallas, que fue diagnosticada, hijos y todo. Y pues hace dos días que les hablé y me dice ya estamos mejor. Siento que hay un entendimiento mejor de cómo tratar a Dios. Tratamiento temprano. Exacto, pero aún así yo creo que todavía es necesario usar sus mascarillas. Yo las uso en todo momento. O sea, a veces se me olvida y ando en el carro con mi esposo con una mascarilla. En todo lugar hay que ser prudente, hay que cuidarse, hay que alimentarse, hay que tener la confianza y la fe puesta en Dios, pero también estamos viviendo en el mundo, no estamos viviendo en el cielo. Hay que tomar precauciones, hay que cuidar a la gente, a nuestro prójimo, cuidarnos a nosotros mismos y acatar también las reglas. Las congregaciones pueden esperar porque los templos suelen llenarse en estas épocas sobre todo. Eso puede esperar. Eso es un buen consejo que se diga. Las grandes reuniones familiares. Que la vida religiosa y la celebración del nacimiento del Señor se puede hacer en privacidad, en familia, en tranquilidad. Hay, por ejemplo, mi iglesia, Gateway Church, ellos están haciendo, ya están abriendo las actividades, pero todos tenemos un protocolo, los que vamos a grabar en la iglesia o algo tenemos. O sea, si nos sentimos alguna afección respiratoria, en la sala, lo que sea, no podemos ir, se toma la temperatura. Hay un protocolo muy fuerte y se están haciendo ya actividades presenciales, pero se está haciendo con distanciamiento social. Eso también se puede hacer. Yo hice un concierto en San Antonio en septiembre y fue completamente, o sea, con distanciamiento social. Todo el que entró al auditorio se le medía la temperatura y se hacían muchísimas preguntas. Hensi, 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 donde quiera. O sea, se puede, pero lo que pueda esperar, puede esperar. Así es. Y ese sería. Vamos a cerrar con algo que creó una gran expectativa entre tus seguidores a través de las redes sociales. Cuando tú publicaste imágenes del nuevo video de tu canción Vida Nueva, que también es nueva, de tu nuevo disco, nuevo y nuevo y nuevo. Exacto. Fue aquí precisamente, grabado aquí. Vamos a empezar a ver imágenes de eso. Vida Nueva, Lili. Vida Nueva en tu natal República Dominicana y en Samaná. Óyeme, déjame te cuento. La primera toma, esa en la cama, eso es en Baní. El pueblo bello de Baní que me abrió las puertas, me recibieron con tanto cariño, nos permitieron hacer fotos, hacer videos. Este, con tiempo, fue todavía en tiempo de pandemia. Ajá. Y pues ahí, vivimos y hicimos todo. Era para mí un sueño, de verdad, un sueño siempre poder venir y hacer todo esto, a grabar en diferentes locaciones. De hecho, todavía tenemos un par de videos más que van a ser grabados aquí en la República Dominicana, en locaciones específicas con las que yo siempre he soñado. Este año, cuando te decía ahorita que la pandemia me enseñó mucho y me revivió muchas cosas, es que como que me quitó el esto de pensar y sobreanalizar las cosas que quería hacer, sino ir por ellas, sin miedo, sin temor. Siempre quería venir a hacer todo esto y pues lo logramos. Trajimos un equipo de allá de Estados Unidos y hemos hecho un montón de cosas preciosísimas, fotos de todo. Así que el próximo álbum va a tener mucho de República Dominicana en todos los aspectos. Y aquí vas a estar para presentar ese nuevo disco, Dios mediante, el año que viene. Claro que sí, así será. Bueno, pues vamos a dejar con unas cortas imágenes de ese video que pueden encontrar en YouTube. ¿Cuántas visitas tiene ya? Ya vamos para los dos millones en cuatro semanas. ¡Guau, Lili! Así de sencillita. Así de sencillita. Dos millones, eso no es nada. Bueno, ¿cuántos millones tiene? Yo creo que tú llevas millones y millones en uno de los videos. ¿Cuántos son? ¿El máximo de millones que tienes? Al final, al final, tiene casi cuatrocientos. Al final, cuatrocientos millones. Porque al final lo que vendrá será mucho mejor. Lo que vendrá después de esta pandemia, definitivamente en esta pandemia tiene que haber subido. Oye, tiene que ser mejor. Millones, tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. Lili, te amo. De nada. Te amamos, querida. Y sabemos dónde está, pero no lo podemos decir. Te queremos mucho, te adoramos. Hasta la próxima, que será aquí, en tu casa. Vamos a ver esas imágenes para despedir este segmento. Y cuando regresemos con el Corito Chichigu a su nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!